Cubrimiento internacional en Telepacífico Noticias, en Lima, diferentes repercusiones está generando el suicidio del expresidente Alan García. Desde la capital peruana, con toda la información, el periodista José Ignacio Penagos. Sí, un saludo muy cordial para ustedes y todos los televidentes de Telepacífico Noticias en el Valle del Cauca y el excedente colombiano. Contarles que aquí desde Perú, Lima, Perú, ya se cumplen 27 horas de haberse conocido la noticia de la muerte del dos veces presidente de este país, Alan García, luego de propinarse un disparo en su cabeza cuando iba a ser notificado de una detención, de un arresto, por el caso de investigación de la Bajato, que ha destapado toda la trama de Odebrecht y que tiene aquí prácticamente a cuatro de los cinco presidentes de los últimos 25 años en este país, vinculados con este caso. La noche ha sido una noche confusa, luego de las nueve de pasada la noche, que fue entregado su cuerpo, pues fue llevado por carroza fúnebre hasta la Casa del Pueblo, que es la sede donde se encuentra el partido APRA, que es el partido fundado por el presidente Alan García ya en el pasado, con más de 30 años de existencia. Algo interesante es que lo esperaban más de 2.000 personas en ese sitio, en un caos totalmente complicado, que hizo temer en algún momento por la estabilidad del féretro, porque todo el mundo se abalanzaba hacia él. Ya durante toda la noche se ha ido evacuando algo del personal y se ha logrado dar a esta hora, pues ya una organización, para lo que es ahora una capilla ardiente que se extenderá hasta el próximo día viernes santo, incluso se habla de llevarlo hasta el sábado. Un presidente que, digamos, también ha sido bastante polémico. En sus dos mandatos hay quienes, por ejemplo, hablan de ser el presidente más corrupto y el único que también había sido intocable hasta la fecha. Es todo desde aquí, José Ignacio Penagos para Telepacífico Noticias. Tengan ustedes muy buenas tardes.